Estamos en la fila, se van a abrir las puertas en apenas un par de horas y aquí está la gente. Cubanos que van a ver por primera vez en la historia aquí en la isla a los Rolling Stones. ¿Qué significa para Cuba esto? Bueno, para Cuba significa es lo máximo porque dentro de la música de rock, la música de Cuba, la música del mundo entero, los Stones es lo máximo, es lo mejor que ha llegado a Cuba desde el extranjero. ¿Qué significa para ti estar aquí? Lo mejor que puede pasar un grupo tan clásico como Rolling Stones que toman aquí en Cuba, es lo mejor. Bueno, los cubanos están felices, imaginen, hay visitantes extranjeros. Y por supuesto, están los argentinos que llegaron también a disfrutar de este espectáculo histórico e inigualable. Los chicos, ¿cómo andamos? Desde Villa Celina, increíble estar acá en este hermoso país, viendo a la mejor banda de rock and roll de la historia del mundo, del planeta. Argentina, 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 gente son locos. Los venganos, ellos van a elegir. ¿Segu帮 bringece este aquí? ¿Mig? ¿Mig? ¿Habes esto? Sí, sí, de un feliz, quiero recibir. Vود structure a una familia, voy a ver mi familia.